Bueno, Valen, presentamos el tópico del día. ¿De qué vamos a hablar? Tirala, tirala. Bueno, el tópico del programa de hoy es ¿Cómo le dicen a sus ex? Sin decir la palabra ex, claramente. Por supuesto. O el nombre. O el nombre. O el nombre, claro. Bueno, sacamos la lista. Ahí Johnny dijo, uh, fuerte, y ya veo que tenía, fuah, la lista. No, tampoco, tampoco. El papiro. Pero bueno, pues... Me parece que hay gente que puso, no tengo ex, pero se puede utilizar... ¿No podemos decir quién fue? ...gentes pasadas. No, bueno, porque yo tampoco tengo ex. Ah, bueno, claro. Pero para la gente con la que saliste. Claro, gente que quizás no llegó a ser novio, pero... Sí, es una forma de decir. Ah, ok, ok. Igual me dio gracia porque lo pusimos en el tópico, en el grupo. Nahuel manda el audio participando. No tengo ex. No sé qué. Y con Johnny le mandamos como stickers llorando. Claro, claro. Soy del mismo team. Pero bueno, siempre hay alguien ahí que... Claro. Un casi algo. ¿Vieron que les dicen así? Como que quedó ahí en la nada, pero bueno. Se daba a entender ciertas cositas. Bueno, Johnny, empezamos por vos. Por mí, no. Nuestro muchachito encamisado. Nuestro motopapi. Primera vez que ven en camisa. Motocali. Eh. Ni nombro. Es como que, no sé, me preguntan algo. No sé. No decía el nombre. O sea, ¿te acordás? El momento de, cuándo de. Sí. O sea, como que se entienda. Y después no. Después ahí no pasa. O sea, tampoco es que... La gran cosa. Nunca tuvieron ahí como un apodo de... Yo, por ejemplo, tengo un compañero en la facultad que literalmente siempre le decía La Bruja. La Bruja. No, lo mismo más sobre. Onda Voldemort. No se nombra. Es lo que iba a decir. Claro. Uno muy común entre las chicas, siento. Es decirle Voldemort a X-Pibe que... Tronfio al corazón. Te dejó en la venta, ¿entendés? Como que... No sé, el otro día me hice a mí unas pías en un bar. Unas pías desconocidas, ¿eh? Y dijeron, sí, porque ¿te acordás? Entre ellas hablaban de un pibe y dijeron, sí, sí, porque Voldemort. Y ellas ya sabían de quién hablaban. Entonces yo le dije, sí, sí, todas tenemos un Voldemort. Es como una regla ya de la vida. Establecida. Establecida. Bueno, bueno. Seguimos por nuestra motomami. Euge, vos tenés un... Algo para comentar seguramente. Eh... No, yo depende... O sea, siempre suelo usar cosas que los describan, tipo... El colorado, el libertario... El libertario, para eso, un montón. Y bueno, que sea libertario, el problema de él. Para, José, mentira. ¿Cómo que había un libertario? Sí, no importa, no vamos a decir cuál. Ah, el libertario. No vamos a decir cuál. Bueno, cuál de los dos. Tengo dos ex y uno era libertario. Es un montón. Si no es el zurdo, es el otro. El zurdo. El... Después, una que usan mucho, yo no la uso, pero me gusta, pero que se usa mucho, es el cacas. El cacas. Ay, no la conocía. Sí, el cacas sí. Está buena. Sí, se utiliza bastante. Bueno. Pero después sí, ¿no? El innombrable. El innombrable. El innombrable. En una época, mis amigas le decían a un pibe que también no me trató muy bien, cabeza de termo. Le decían el cabeza de termo. El hincha de... ¿Termo, termo? Sí. No, era por idiota. Sí, me imagino. Era una idea global. Más que nada. Bueno, bebés... El sucio. El sucio. ¿Por qué el sucio? Porque... O sea, igual está clarito. La palabra habla por sí. Sí, claro. Como que no hace falta dar más. Y algunos más que... No. No, yo los voy a decepcionar con esto porque siempre utilizo los nombres. ¿De tus ex? ¿Nombras el nombre? Sí, claro. O sea, no... Ahí sin miedo. Sí, no soy... No soy muy creativa para eso. Como que... Ex, ex. Tengo una sola. Entonces como que... Y terminé bien. Ah, claro. Como que... Claro, no hay que inventar ningún tipo de... Claro. Misterioso. No, para mí igual terminar bien es... No sé, ser amigos... No. No, amigos no. No, no, amigos. Hay gente que es amiga. ¿Se puede ser amigo del ex, Euge? Supongo que sí. Yo no lo viví. No sé, yo tengo mis dudas. Sí, sí. Para mí si estás enamorado o no, obviamente no podés. Porque el otro no te quiere y vos estás tipo ahí esperando que haya una vuelta de... A la relación y no va a pasar. Pero supongo que se puede. Pero debe ser re difícil. Y... Mi ex era amigo de una de sus ex. Pero una. ¿Qué? De todas. Claro, siento que son menos los casos... Claro. Los máses. Los máses. Los máses. Yo sé. Periodista. Al pedo. Licenciada. Licenciada. De la UCA encima. Al pedo. Sí, sí. Bueno. Para mí depende de eso. Tiene muchos factores. Bueno, John. ¿Vos tenés alguna forma particular de decirle alguna de tus ex? ¿O quedó entre tus ex? Tengo algunos apodos. Porque están los apodos que ellas mismas conocían. Claro. Y por ahí la manera en que yo me refería a ellas con mis amigos o gente conocida, ponele. Una era Palito, por ejemplo. Palito. Porque era muy flaca. Pero empezó como una joda. Y a ella misma le decía Palito también. Claro. Ah, ok. Después a otra le decíamos Audi. Porque tenía un auto, tenía un Audi. Ah, bueno. Bueno, qué nivel. Siempre son atributos. Sí, sí. Claro. Son características que de alguna manera... Ya me gustaría tener ese apodo. Sí, sí. Chevrolet. Chevrolet. Después maduré y las empecé a llamar por el nombre. Bueno, es verdad. Tiene un poquito que ver con todo. Pero justamente hablando del tema de apodos, vale. Tenemos respuestas a nuestros escuchantes que participaron en el tópico acerca de cómo le dicen a sus ex. Sí. Bueno, vamos a arrancar acá. Y me dio uno que me dio mucha gracia, que puso el cara de sapo. Eso. Ok. Es buenísimo. Es bueno. Bueno, después están los típicos. El tóxico, el traidor. El tóxico. Hay uno muy gracioso. El innombrable. El innombrable. El mentira. Alguna chica puso amor de mi vida. Bueno. No, salí de ahí. No. No. No, no. No te engañes más. No te engañes más. No, porque aparte se hace mal, Eugé. ¿Por qué no vas? Bueno. No, sí, salí de ahí. No, ya está. Bueno. La buitre porque encaró a uno de mis amigos. Habla de eso, Eugé. Ponen acá. Puso un muchacho. Uh, para. No. Listo. Pará. Le dieron tela. ¿Qué veo? Y Eugé la cota. No sé la cronología. La persona ex se paró y se le tiró a un amigo. Ah. El que comentó es un muchacho. Ahí está. Para vos, Eugé, que decías que los chicos de... Mandaron un saludo y un consejo. Ay, no sé. Qué feo. No sé. Yo digo que tu amigo, ¿qué hizo? Ah, bueno, claro. Te faltan los trabajos. Yo evaluaría qué hizo tu amigo. Claro. Porque digo, la chica ya está. La chica es una boluda. Ya está. Ya cortaste. Pero, ¿qué pasó con tu amigo? Porque si tu amigo le dijo que sí, es un problema muy distinto del traidor. Claro. El traidor es él. La pía ya... Sí, igual yo digo, va, no sé. No sé si es que yo soy muy adulta o qué, pero ni en pedo diría, ay, me voy a coger a todos tus amigos, ahora me cansa. No. Además, primero que uno más feo que el otro. Qué laburo encima. No, no, no. No, pero es un bajón. Aparte, tipo, seguís revolviendo en el mismo grupo de gente. ¿Para qué? Vamos a empezar una nueva etapa. Aparte, códigos. Además, voy a decir algo. Si un pibe te deja, le chupa un huevo. Claro. Le chupa un huevo que estés enfrente de él con 50. Va a estar tipo... No, quizá el amigo. O sea, se va a enojar con el amigo, no con vos. No se va a poner mal. No, no, no. No le va a importar. No le va a generar absolutamente nada. Y vos vas a estar diciendo, ay, se me está virando. No, no te está virando. Ah, sí. No te está virando. Bueno, acá otro dice ratón. Porque si llevaba lo que sobraba de las botellas a casa, me hacía pasar vergüenza. Eso es un montaje. Eso es un montaje. Es como llevar algo a la previa y nadie lo abrió a casa. Che, pará. Yo la otra vez estuve presente en una de esas situaciones. Llevaron un Campari, no lo abrieron y se lo llevó el muchacho. ¿Se lo llevó? No, no se lo llevó. O sea, para mí que la cara... Si pará, si hablamos de Campari. Si hablamos de Campari. Podría haber sido yo. No, no, lo dejás. O sea, sí. Te duele, pero lo dejás. Lo dejás en la casa que justamente... O sea, pusieron en la casa. No, pero aparte igual, eso también es saber ser inteligente. Y lógico decir, bueno, vamos a ir a una previa, compremos algo que tomemos todos y que nos sobre, ¿entendés? Porque a veces pasa de que te queda toda la botella ahí y nadie la tomó. Y sí, obvio, la dejás porque es mala educación llevártela, pero... ¿Entendés? Sí, no, no te vas a llevártela. No te vas a llevártela. Además, ¿a dónde te la llevas? O sea, si vas después a bailar, ¿qué te vas a llevar? Claro, te vas ahí con la botella de boliche. Porque la botellita... No, se la llevo a su casa capaz. No se sabe lo que era. A su casa. Y se va a otra previa. Se va a otra previa. Esele con dos botellas, ¿viste? Y va juntando botella a botella. Claro. ¿Qué más tenemos? La ocupa porque se quedó con mis muebles. ¿Qué hace de que gente salen ustedes? Pero ¿cómo te quedas un mueble? Y bueno, viví juntos. Capaz vivían juntos. Viví juntos. División de bienes. División de bienes. Eso es feo. Mirá que tan caro los muebles, ¿eh? Sí, con lo caro que es vivir. Claro. Es todo. Mirá que es caro respirar. Ponés un pie en la calle, pum. Una luca. Ahí está. Una luca como barato encima. Sí, sí. Este es fuerte. A ver. El camión de leche. Era un elo podcast de corrientes. Bueno. Es un montón. El cisterna. Es un montón. Eca. No, es buenísimo. Es muy bueno. Es muy bueno. Ay, por favor. Es muy bueno. O sea, qué bajón igual salir con alguien que es un camión de leche. Por favor. Ese no. Ese era el compañero de Valen que se infrasó el yogur. Ya, lo capaz. Esperá. Yo era el yogur. No, ¿y quién era tu compañero? ¿La leche? Era leche. Yo no quiero decir marcas, pero también se lo suele decir. Lo digo. Claro, cambiando en la serenísima. En Twitter restando. Sí, sí, sí. Ay, no. Pero mal. No, igual para. Para. Esto es bajonazo. Esto lo voy a decir. Cuando estás de novia con alguien o estás saliendo con alguien o te querés conocer con alguien y ves que sigue a un millón. Ay. Pero a un millón de minas que suben fotos de Norto que es perfecto. Vos decís, ok, no tengo ganas de. Mi ex. Una de mis ex abría el Instagram al lado mío. Y obvio que no me enganchaba. No me engañaba, perdón. Ni nada. Pero era como que abría y salía un culo. Abría y salía un culo. Así. Seguidores de Twitter, todas minas en bolas. Yo en un momento le dije, che, todo bien, pero ¿te parece? ¿Te parece? Y bueno, nada. Un besito para Chivilcoyano. Para Chivilcoyano. Compatriota. Compatriota. Ay, Dios mío. Caraca. Bueno, y tenemos uno más. Dos más, mentira. Dice, uno que odia a mi mamá y Chernobyl. Chernobyl es muy común. Chernobyl es un plástico. Se entiende. Es un plástico. El que odia a mi mamá también, ¿eh? ¿Y vos, Franco? Chernobyl. Para mí, sí. La más común. Sí, se quedó todo callado, ¿sí? La acabamos de decir. Medio, medio, viste, morejón de tarro. Agarraste la que... Sí, sí, sí. Como la playa, ¿viste? Yo me agarro de esta. Ya está. No, o sea, si tiene que ganar una, para mí es el camión. El camión de leche. Nunca me esperé, nunca lo escuché. El camión de leche. Es una maravilla. Aparte, el apodo ya, el camión de leche cuarrentino. Claro, claro. Es como que hay para todas las provincias. Así que si vos conocés un cuarrentino... Que la IKEA fue solamente fotos de muertos ahí en Instagram. Aplica, aplica. El camión de leche. Conozco también esos casos por esos lares. No, no, es un montón. Además, ¿cuál es el equivalente de camión de leche en una mujer? Qué gran debate abrís. Porque después, viste que hay gente que dice, ah, y las mujeres que también... Es como que no sé qué nombre. Pero lo que pasa es que una mujer, yo siento, creo, una mujer heterosexual, no creo que la IKEA... No es la IKEA, pero es que están mostrando la panza. O sea, a mí me da un cringe que digo... Yo no me pongo a hacer eso, tipo, con gente que no conozco. O sea, si es un pibe que quizás lo conocí, en algún momento salí, bueno, qué sé yo. Te pongo like. Pero no me pongo a seguir, pibes, tipo... Este está bueno, pa, 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 pa. Para eso de la nada. Abrís Tinder, abrís una aplicación y conocés gente ahí. Pero ponerte a seguir... Y la típica, te siguen, te ponen like a tus últimas 4 o 5 fotos. O a las fotos que tenés en Vicky. Yo quería decir eso, Vicky. ¿Qué opinas de aquellas personas que te siguen y solamente likean fotos en Vicky? Y empiezan a buscar y solamente, puf, a esa foto. Claro, ya queremos saber. Y encima que por ahí conoció a tu grupo de amigos y no siguió ninguno más, solamente a vos. Te ponen like en la foto donde, tipo, no sé, estás con un bebito, con tu sobrino, con tu abuela. Eso lo hacen las minas. Eso lo hacen las minas, bueno. Pero chicos... Te buscó directamente en la playa. Una estrategia un poco más. Eso no sirve, no lo hagan. Abort Mission. A él no le sirvió. Abort Mission. Por favor. No, por favor. No, no, pero si alguien sabe el equivalente a camiones, a una mujer... ¿Tenés alguno vos? No, se me ocurre. No. Es que me parece que no... Como dice, Uge, no son... Es más raro. Es más raro que una mujer. Yo iba a ir a la mía. A ver. No lo voy a decir. Dale, dale. No, tipo, no sé, la tata tan ahogada. No, la tata tan ahogada, no la tata. Bueno. Se puso Google. Bueno, vamos a su corte. Se puso Google, lo dice She. Un beso a mi mamá que está escuchando. Un beso, un saludo. A Claudia. A Claudia Patricia. Pero bueno, nada, pienso. No sé, no hay. Pero nadie... No creo que... No me imagino un pibe diciendo, bueno, porque esta tanga no sé qué. No, es como que no. Claro, no digo bueno. No voy a de tanga también. Bueno. Pero no importa eso. Bueno, en los comentarios, entonces. Sí, por favor. Necesito que descubramos eso. Y que sea un nuevo concepto como Neo Galán Galán, pero creado en punto aparte para toda la historia. Ahí está. Me sirve, me sirve. A ver si podemos, como se llama, empezar una moda. Claro. Como el Galán, Neo Galán. Porque ahora viste que vas a algún lado y ya todo el mundo empieza. ¿Él es Neo Galán o es Galán? Y ahí se abre el debate. Rato rana. Rato rana. Ahí está. Tenemos que inventar uno, chicos. Ahí está. Vamos a la hora con eso. Creo que estoy consumiendo muy pocas redes porque esas referencias no las tengo. No, yo no sé. Lo que pasa es que yo... Muy galán. Porque ¿sabés qué redes consumís vos? ¿Qué? Nuestras. Arroba radio punto aparte. Muy bien. En Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Encima en YouTube vamos a estar subiendo todo el material de la apertura y de las más columnas.